¡Vamos! no me puedo contener 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 La noche es un día, vamos a llenarnos de paz De nuevo, lo que me digas te lo voy a dar Si te pido, no vayas sin lugar Vamos a olvidarte de amor ¿Dónde viene con tú? Dímelo Lo que yo te haga, no vas a olvidar ¿Dónde el día de la que llegó? Ya no me voy a dejar de volar Dime si conmigo quieres hacer travesuras Esa no es una locura y no está bien dura No me puedo contener Si conmigo quieres hacer travesuras Esa no es una locura y no está bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola, bebé Ya contigo no sirve, no es la que acuera Y te quiero pisar, me va a dejar de volar Me lo vas a caer, me lo digo no es No sé que el tiempo es conocerte Es una locura y no está bien dura No me quiero es otra gente No me puedo contener Si conmigo quieras hacer travesura, esa muestra es una locura, y no está bien dura, no me puedo contener. Si conmigo quieras travesura, esa muestra es una locura, y no está bien dura, no está bien dura, no está bien dura, no está bien dura.